... Hace unos meses, aquí, aquí en Panorama, presentamos un informe respecto a la sobrevaloración de medicamentos destinados a curar la diabetes. Esta semana, Vicky Zamora y Christian Loaiza nos hacen una segunda entrega respecto a las investigaciones sobre este tipo de casos, respecto a un tema que es tan pero tan sensible para la población, como es el tema de la salud. Una investigación que descubre la escandalosa sobrevaloración, o en todo caso, diferencia de precios, de medicamentos puntuales destinados a combatir el cáncer, de tal forma que un mismo medicamento puede llegar a costar hasta 10 veces su precio, dependiendo, por supuesto, del bolsillo del paciente. ¿Puede ser posible esto? Lamentablemente, todo indica que sí. En el Perú, un tratamiento para cáncer de mama puede llegar a costar hasta 250 mil soles. 250 mil soles. Cifras que en medio de una tragedia parecen reafirmar una condena más de agonía. En la última década, los precios de los tratamientos oncológicos han incrementado escandalosamente su valor. Nadie va a estar nunca preparado para una noticia de esa manera, ¿no? Es como una sentencia de muerte. Nada que puedas conocer, saber, te puede preparar para lo que se viene con esta enfermedad. Como si no fuera suficiente tener que lidiar con la posibilidad de la muerte, hoy sabemos que para algunas clínicas los precios de un mismo medicamento pueden oscilar ostensiblemente de acuerdo a los bolsillos del paciente. Que existe, digamos, una, lo que yo le llamo una jungla de precios de medicamentos, ¿no? Nadie controla, nadie regula, nadie se pregunta por qué está pasando esto. El asunto es que hay que decirlo que vender medicamentos es un buen negocio. Si usted tiene un seguro de salud, sea del estado o de una institución privada, preste mucha atención. Panorama les muestra en exclusiva cifras que los sorprenderán. Hoy, usted conocerá cuánto cuesta un tratamiento para el cáncer, pero además se enterará de la brecha abismal de precios de los medicamentos cuando estos son aplicados en el estado y en instituciones privadas. Y lo que hemos encontrado es que los precios o los costos de tratamiento para diferentes tipos de cáncer son todavía muy altos, que eso sugiere que los sistemas de salud van a tener que hacer esfuerzos financieros muy grandes para poder cubrir estos tratamientos. Acción Internacional para la Salud es una ONG que promueve que la población acceda sin problemas a medicamentos. Hace una semana, Roberto López, director de esta institución, terminó un estudio sobre el costo de fármacos en tratamientos oncológicos en nuestro país. Los resultados no solo son sorprendentes, sino también indignantes. Esta minuciosa investigación compara el precio de los tratamientos para cáncer cuando estos son distribuidos en el estado o vendidos en instituciones privadas. Estamos hablando solamente de medicamentos, no estamos hablando de exámenes, no estamos hablando ni de internamiento, no, no estamos hablando de eso, que eso va a encarecer mucho más, mucho más el tratamiento de cáncer. El estudio se centra básicamente en los medicamentos utilizados en los tratamientos para cáncer de pulmón, mama y próstata. Cáncer de pulmón Si es el estado que trata este cáncer de pulmón, al estado le va a costar 3.221 soles. Pero si esta persona seguramente va a una clínica y donde tienen el medicamento y ahí lo tratan, ya no le va a costar 3.200 y picos, le va a costar 30.700 soles. 30.700 soles. De acuerdo a las cifras obtenidas por AIS, el tratamiento para cáncer al pulmón, tomando como referencia el gasto que hace el estado en cada uno de sus pacientes, llega a ser en una clínica privada hasta 10 veces mayor, según este cuadro. Una buena parte de la información ha sido obtenida a través o en el Observatorio Peruano de Precios de Medicamentos. En esta base de datos pública se puede comparar los precios de los medicamentos. Para el cáncer al pulmón se utiliza el erlotinib. Este fármaco, tal como vemos, en una farmacia se puede comprar a 46 soles. El mismo producto del mismo laboratorio en una clínica privada se cotiza en 229 nuevos soles. Seis veces más del precio en el mercado. Es necesario que las farmacias o las clínicas o los seguros que pagan finalmente eso, nos expliquen por qué ocurre eso. La diferencia es abismal. Es abismal. Incomprensible y yo, más que incomprensible, injustificable. Porque es el mismo tratamiento. Estamos utilizando los mismos medicamentos. Estas cifras solo reflejan el gasto en medicina. Sin embargo, según Enrique Rispa, los pacientes que padecen esta cruel y temida enfermedad necesitan también cubrir otro tipo de egresos que se hacen inevitablemente necesarios. Definitivamente el tema económico es un desgaste impresionante porque no solamente son los medicamentos, no es el tratamiento, es la enfermera, son los medicamentos complementarios. Definitivamente en algún momento tienes recaídas, tienen que hospitalizarte. Definitivamente es un gasto elevado que imagino hay mucha gente que no lo puede manejar. Veamos ahora qué pasa con el cáncer de mama. En este primer cuadro nosotros lo que mostramos es el tratamiento, digamos, con medicamentos que no son biológicos, que son de síntesis química y que son los tratamientos más baratos. El primer tratamiento para cáncer de mama, ¿no?, que te va, digamos, desde 24.000, de acuerdo a los precios que compra el mercado, el estado de estos medicamentos, hasta 112.000. Una diferencia de cinco veces más. El cáncer de mama es hoy la principal causa de muerte de las peruanas. Para esta enfermedad, por otro lado, ya se utiliza en nuestro país medicina de alta tecnología, que combate directamente y de manera eficaz las células cancerígenas, sin dañar los órganos sanos del cuerpo. Se trata de medicamentos biológicos que aseguran mayores probabilidades de recuperación. Una terapia en la que los precios también son de infarto. Este tratamiento puede costar hasta un cuarto de millón de soles. Al puerto de nuestro país, cada inyectable de Trastuzumab, el biológico que combate el cáncer de mama, llega a un precio de 4.322 soles, según un estudio de Dijemid. Sin embargo, el precio de este mismo fármaco en farmacias privadas supera los 9.000 soles, tal como se demuestra en el estudio. Por ejemplo, para el caso de Trastuzumab, nosotros hemos encontrado ahí que en el sector privado, el precio más elevado, de acuerdo a este observatorio, y es el día de hoy, es de 9.275 soles en el servicio de farmacia San Isidro. Ejemplo, en el servicio de farmacia de la Clínica Internacional, también te da el mismo precio de 9.275, y el servicio de farmacia de la Clínica El Polo, también lo da a 9.275. El uso de medicina biológica comprende más del 60% del costo del tratamiento. Esta es una de las terapias más caras que se ofrecen en el mercado de la salud. Para el Estado puede costar un tratamiento con oncológicos para cáncer de mama, 122.000 soles. En el sector privado, comprando en una farmacia, puede costar hasta 254.000 soles. En la actualidad, solo existen medicamentos biológicos para combatir el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el renal, el del pulmón y el cáncer linfático. Los oncólogos aseguran que los beneficios son extraordinarios. Sin embargo, el alto costo de estos medicamentos se ha convertido en un verdadero problema, en una lucha entre el Estado y los laboratorios. Veamos el caso del cáncer de próstata. Los precios de escándalo continúan cuando se evalúa este tratamiento. Mientras que en el Estado, el costo por paciente para cubrir esta enfermedad es de 518 nuevos soles, en una clínica privada, un paciente puede llegar a pagar hasta 39.933 nuevos soles por el mismo tratamiento. En esta terapia se utiliza ciproterona, medicamento que puede costar 2 soles 39 en una farmacia. Puesto en la clínica, el costo es de 351 nuevos soles. Una abismal diferencia de precios, sobre todo cuando se trata del mismo medicamento, de la misma dosis y el mismo laboratorio. Yo creo que es un fenómeno, muchos dirían de libre mercado, pero es necesario cómo es que este mercado está abusando, abusando, digamos, de los usuarios, porque los usuarios no tienen ninguna información o, digamos, tienen una cuota de poder mínima que no puede influir sobre la determinación de estos precios. Estamos en un país en crecimiento, pero no todos están recibiendo los beneficios de este crecimiento. Y va a haber algunas personas que a pesar del seguro, le va a ser muy difícil, su seguro privado, quiero decir, le va a ser muy difícil asumir estos costos de tratamiento. Pero eso no es todo. Si en la página web del Ministerio de Salud se realiza búsquedas de fármacos sin importar el laboratorio, los precios son escandalosamente diferentes. En el caso de la flutamida, utilizada también para el tratamiento de cáncer de próstata, la tableta se puede hallar desde 33 céntimos hasta 337 nuevos soles en una entidad privada. Mil veces el precio base en el mercado. Un rentable y lucrativo negocio en los medicamentos para combatir el cáncer. El mercado de la salud se ha convertido en un negocio rentable en nuestro país. Los enfermos de cáncer no solo luchan para sobrevivir, sino también para pagar sol a sol cada una de las deudas que se sumen cuando se tiene que combatir esta enfermedad. Hay que ser millonario prácticamente para soportar un tratamiento de quimioterapia en clínica. Entonces la opción que tuvimos fue ir al INE. Porque digamos que si bien tienes que pagar los costos, como están subvencionados por el Estado, son mucho menores. Era algo asequible. Y aún así, durante el tratamiento, tranquilamente gastó algo de 30 mil soles. Y si no hubiera sido por el apoyo de mucha gente, la verdad es que ahorita estaríamos en una situación económica bien complicada. Así como Enrique Rispa, existen miles de peruanos a los que les ha tocado batallar con interés a esta cruel y difícil enfermedad. Una lucha que miles de peruanos combaten día a día. Hombres y mujeres capaces de asumir deudas e hipotecas con tal de preservar la vida. En algunos casos, en algunos casos podemos decir que estos son precios artificiales en realidad, ¿no? Porque están impuestos de acuerdo a lo que el mercado aguanta. Si el mercado no aguantaría tanto, seguramente bajarían los precios, ¿no? Entonces, porque los precios no corresponden, digamos, al esfuerzo de investigación y desarrollo de los medicamentos, ¿no? Entonces, este, ese es un asunto sumamente crítico en este asunto. Como señalamos al inicio, esta, esta no es la primera vez que aquí en Panorama presentamos investigaciones vinculadas a los precios de los medicamentos. Lo hemos hecho con otros temas como el de la diabetes y también ahora contra el cáncer. Existen numerosas investigaciones al respecto, tanto de ONGs como la que acabamos de ver, AIS y del mismo Ministerio de Salud, donde cualquiera puede enterarse de cómo se está manejando esto de manera tan escandalosa. Desde Indecopi, sin embargo, hasta ahora no escuchamos absolutamente nada y los pacientes siguen siendo quienes pagan los platos rotos. Hacemos una breve pausa en el programa y más adelante una tierna, así como gran historia de rescate y también la otra faceta de Maribel Velarde. Ya regresamos. Ana durante un año y dos meses estuvo en cautiverio, sometida a constantes vejaciones por un hombre que le arrebató la inocencia. Un ser monstruoso que increíblemente lleva su sangre por ser su tío. ¡Bienvenidos al show de Maribel y Fonfín, el amigo de los niños! La telenovela, la historia de amor por excelencia de la pantalla chica, el melodrama más sintonizado, no siempre tiene un final feliz. ¡Suscríbete al canal!